...seguridad en el IBMI para 2022. Me presento, mi nombre es Leonardo Villalobos, soy el líder técnico para toda la parte de seguridad y remediación en el IBMI en Clic Tecnología. Allí les comparto mi dirección de correo electrónico para que a futuro puedan hacer alguna consulta, algún comentario sobre cualquier tópico de interés para ustedes. En primer lugar, vamos a hablar un poco sobre el resumen ejecutivo de este estudio que alcanza la edición número 19 y los datos que el mismo emana se han convertido en una fuente casi obligatoria de consulta, no solo para conocer el estatus sobre este tópico en la plataforma IBMI, sino también para saber un poco qué están haciendo los usuarios de la comunidad con respecto al tema de la seguridad. Este estudio, o las organizaciones que participan en el mismo, lo hacen de manera voluntaria y sobre todo de forma anónima. Bajo ningún concepto o bajo ninguna circunstancia, los datos que forman parte del estudio revelan el nombre o cualquier identidad posible para los quienes participan en la misma. Como punto resaltante del estudio, podemos mencionar en primer lugar que el nivel de aplicación de la seguridad, y básicamente hablamos que el 80% de los sistemas que forman parte del estudio o que participaron en el mismo cumplen con las mínimas mejores prioridades. Sin embargo, estas prácticas, desde el punto de vista de configuraciones mínimas, se pueden ver en el sistema operativo. De igual manera, tenemos el tema relacionado con los usuarios con autorizaciones poderosas. Sigue siendo una práctica sostenida, una mala práctica, por supuesto, el entregar autorizaciones especiales a usuarios, sobre todo autorizaciones, un tipo de análisis, sin ningún tipo de revisión sobre el riesgo, el impacto que pueda tener. Esta autorización sobre estos usuarios, si por alguna casualidad o por alguna circunstancia, mejor dicho, estas credenciales caen en manos de criminales o un usuario descuidado cometa alguna acción. Esto significa que fácilmente puede producirse una pérdida, un robo o un daño de los datos. Hay una vigilancia, hay un seguimiento por parte de los auditores que verifican la presencia o cómo se están asignando estas autorizaciones especiales como parte de lo que es una revisión o de una auditoría estándar en el IBGE. Desde el punto de vista del acceso a la red, en las mayorías de las organizaciones que participaron en el estudio, se encuentran que no están utilizando o no tienen una solución que permita generar control y auditoría sobre el acceso que se tiene hacia el IBGE a través de interfaces como JDBC, RDM o DBC, FTP. Y resulta alarmante, pues, la baja adopción de este tipo de soluciones o tecnologías que están presentes o que IBGE incorpora en el sistema operativo hace mucho tiempo. Ya les voy a hablar un poco más adelante sobre este tópico. Luego tenemos el tema de la protección contra malware. En 2021, quiero hacer una aclaratoria que este estudio corresponde a este año, pero con los datos recolectados del año pasado. Encontramos que un 15% de las organizaciones se benefició de alguna manera a través de la protección antivirus nativa, es decir, implementó una solución para combatir este flagelo. Y hay un incremento, pues, con respecto al año anterior, que alcanzó el 10%. Sin embargo, esto no es suficiente. No es suficiente porque cada vez son más sofisticados los ataques, son más frecuentes y son todavía más letales. Los ataques que provienen o se generan a través de virus, fansamware y malware en el IBGE. En cuanto al tema de la seguridad de usuarios y contraseñas, tenemos que, a pesar de que IBM sigue incorporando nuevas funcionalidades, nuevos componentes, elementos para que se creen contraseñas robustas, fuertes en el IBGE, todavía hay una práctica también generalizada o se arrastran configuraciones o se heredan configuraciones para lo que era en ese momento la S-400. Y lo que provoca que, o lo que genera, entre otras cosas, que según el estudio, el 27% de los sistemas estudiados o analizados tienen más de 100 perfiles de usuarios con una contraseña por defecto o por omisión. Bueno, sin duda que esto representa, pues ya un vector de ataque o ya una primera vulnerabilidad de cara a lo que son sus datos y aplicaciones en el IBGE. Hablemos un poco de los exit points o los puntos de salida. Bien, permítame revisar un poco la historia sobre esto. ¿Cómo ha evolucionado este tópico en el IBGE? A mediados de los años 90, y para ese entonces el nombre del sistema operativo era OS-400, IBM incorpora el protocolo de comunicaciones TCP y IP, el sistema operativo, con la firme intención o como un firme candidato a sustituir el protocolo de comunicación propietario de IBM, perdón, que era SNA, que estaba presente en toda su línea de sistema operativo de servidores. Esto, por supuesto, que abrió un abanico de posibilidades para que los usuarios pudiesen acceder a los datos y ejecutar aplicaciones de forma distribuida a través de los protocolos o los servicios que conforman la pila TCP y IP, por mencionar algunos, a través de FTP, Ethernet, conexiones ODBC, JDBC, DDM, DRDA, entre otros. Pero IBM también estaba consciente de que esto también era un riesgo para los datos y las aplicaciones de los usuarios en esta plataforma, pues que lo que se conocía o lo más cercano a la seguridad que se tenía en ese momento era la que estaba basada en menú. Es decir, básicamente un usuario accedía a una aplicación de pantalla verde, ese usuario tenía un programa inicial definido o un menú inicial, y no se le permitía ejecutar comandos en la línea de comandos. Cuando esto sucedía, pues el usuario estaba bajo el dominio de esa aplicación. Sin embargo, con esta apertura, pues, y ya pudiendo acceder a los datos y a las aplicaciones de forma distribuida, IBM sabía que esa seguridad no era suficiente. O que ese tipo de control que tenían aplicado los usuarios en ese momento no iba a poder evitar que alguien pudiese, con unas credenciales, las autorizaciones pertinentes, poder extraer, cambiar datos en el IBM y ejecutar un programa malicioso en el IBM. Y es por eso que también incorpora en ese momento lo que se conoce como los exipones y los puntos de salida. Y IBM también nos deja un mensaje muy claro. Yo estoy incorporando en el sistema operativo esta tecnología, esta inteligencia, pero el usuario debe escribir o debe adquirir de uno de nuestros partners una solución que permita generar, aplicar, perdón, control y auditoría sobre estos accesos hacia el IBM. Y cuando se habla de auditoría, posiblemente algunos estén preguntándose o diciendo, bueno, ¿y qué hay acerca de la auditoría propia del sistema operativo? No me ayuda con esto. Y la respuesta es sencillamente no. ¿Por qué no? Porque la auditoría que genera la auditoría nativa propia del sistema operativo, cuando se trata de estos accesos, no genera suficiente detalle. Por ejemplo, si un archivo es cambiado a través de una conexión JDBC o DVC, lo máximo que escribe o que genera la auditoría del sistema operativo es que se produce un cambio sobre el objeto a través del trabajo de base de datos, pero no tiene la capacidad de saber, de identificar o de generar o de escribir en el journal qué sentencia SQL se utilizó para alterar el dato. Llámese un D y un 0 o un Y. Y es por esto que se deben contar con estos programas de salida. Año 2022. El estudio muestra, según esta imagen, que un 73% de los sistemas que participaron en esta encuesta, en este estudio, no tienen en lugar una solución de Exit Program para controlar y auditar este tipo de acceso. Me atrevo a decir que en este minuto esas organizaciones no pueden, por supuesto, en primer lugar, aplicar control y no pueden generar autoridad detallada. Si se llegase a producir alguna, algún robo de datos, alguna extracción de datos no autorizada, no pueden determinar si esta, la misma, se llevó a cabo a través de estas interfaces que yo he mencionado o algunas de estas interfaces. Pues sencillamente no tienen cómo demostrar o poder generar información o auditoría sobre este tipo de eventos. No pueden demostrar ante un auditor interno, ante un auditor externo o ante un ente regulador qué fue lo que sucedió realmente. Y es por eso tan importante que usted debe contar con una solución de Exit Program en el IBMI. Adicionalmente, durante este estudio, el equipo de Exit Program, quien es quien lleva a cabo el mismo, fue testigo de cómo un ataque en curso, o sea, un intruso que logró vulnerar, logró pasar el perímetro o penetrar el perímetro de la red, e intentó inmediatamente acceder al IBMI a través de un cliente FTP, utilizando varios perfiles usuarios diferentes, como es el caso del ministro. Y, Raúl, obviamente, estos perfiles usuarios no existen en este sistema operativo, a menos que usted lo crea. Pero esto es una evidencia clara de cómo, qué tan vulnerable puede ser su sistema operativo si usted no lleva a cabo las configuraciones e implementa las soluciones necesarias al caso. En lo que están observando en la imagen es el mapa de los Estados Unidos de América, donde se pudieron identificar 1.750 servidores FTP basados en IBMI, utilizando un motor conocido como Chodan. Chodan no es otra cosa. Chodan permite, pues, descubrir e identificar dispositivos que estén accesibles en Internet. Así como Google puede indexar páginas web, Chodan puede descubrir estos dispositivos. La manera en que lo hizo, o cómo lo hace, mejor dicho, es utilizando o comprobando lo que se conoce como un banner. Este banner es básicamente una cadena de caracteres, es un string, y sirve o funciona como una suerte de sello o de firma que le coloca a cada fabricante al sistema operativo base de datos que manufactura, o a la implementación, en este caso, del protocolo TCPIP. Y el mensaje creo que es claro, es bastante contundente. El IBMI no es invisible. El IBMI ya no es tan desconocido como creemos que lo es, o como nos quieren creerse. No lo es. Para un atacante, para estas organizaciones, para estas bandas, porque ya estamos hablando de organizaciones, quienes se dedican a este negocio turbio, pues basta que aparezca un puerto en escucha para que eso inmediatamente se convierta en un objetivo en su radar y comenzar a desplegar todo su arsenal, todo su conocimiento, con la firme intención de poder obtener, penetrar su organización, de extraer datos, de comprometer de sus datos, de ejecutar algún ransomware para luego pedir un rescate. Y no importa la ubicación geográfica de su organización, no importa el tamaño de su organización, no importa lo que se dedica a su organización, para ellos cualquier dato tiene un valor, es apetecible. Y si sus datos son importantes para ustedes, para ellos también lo son. Y toman más valor cuando esos datos pueden ser finalmente comprometidos. Estas organizaciones tienen tiempo y dedican mucho esfuerzo, desafortunadamente ese tiempo que muchos administradores no tienen para asegurar el IBMI, para conocer sobre la funcionalidad de seguridad que tiene el IBMI. Y por eso es que es importante hacer ese tiempo, crear ese espacio, dedicar el tema de la seguridad en el IBMI. Y ese paradigma de que este sistema operativo es seguro fuera de la caja ya no existe. Es seguro cuando se lleva a cabo el proceso o la tarea de asegurar. Bueno, continuamos. Si usted ya tiene una solución de exit program activa y aplicando control de auditoría en sus particiones IBMI, muy bien. Si solamente lo tiene para generarlo, que también puede ser que no lo esté revisando, que no lo esté analizando, le recomiendo que aplique control o que configure y comience a aplicar restricciones. Si no cuenta con una solución, permítame hablarle de PowerTel Exit Point Manager. Esto es un producto de la suite de seguridad, auditoría y cumplimiento para el IBMI de Health System. PowerTel Exit Point Manager utiliza las funciones nativas, es decir, de los Exit Points que le acabo de hablar, para generar control y auditoría acerca de los accesos puntuales a través de estas interfaces, como FTP, ODBC, DDM, NEC Server, File Transfer, entre otros. Exit Point Manager utiliza o se basa en reglas dinámicas que pueden ser basadas en usuario, basado en una dirección IP, basado en una función, o sea, basado en una sentencia SQL, por ejemplo, y basado en la transacción. Genera auditoría en tiempo real, y esto también es muy importante, porque esta auditoría en tiempo real, cuando se integra o se utiliza, el agente siempre al IBMI se puede enviar hacia un servidor CISLO, hacia un servidor CIEM, hacia su centro de monitoría, para que usted tenga visibilidad de manera casi inmediata de cualquier acceso no autorizado que usted esté, al cual usted está sometido, o su infraestructura IBMI, al cual está sometido, al momento que usted habilita una solución como Exit Point Manager. Tenemos un caso de éxito en un cliente que inmediatamente nosotros instalamos el producto y habilitamos la auditoría, y pudimos detectar cientos de intentos de conexión a través de anónimos, o sea, conexiones FTP anónimas hacia el IBMI. Inmediatamente nosotros generamos un reporte, se lo entregamos al usuario, le explicamos los resultados, y prácticamente el retorno de inversión que tuvo ese cliente con la solución fue inmediato, porque con esa información ellos pudieron aplicar las remediaciones, se trataba de un servidor Windows dentro de su organización, que estaba ejecutando algún tipo de aplicación, que estaba intentando acceder de forma anónima hacia el IBMI. Y esto es un pequeño ejemplo del poder y la capacidad que tiene PowerTech Exit Point Manager. Si están interesados, podemos conversar sobre el tema, les podemos hacer una demostración, por favor nos lo hacen saber al final de la sesión. El segundo punto tiene que ver con los perfiles de usuarios con autorizaciones especiales. En la gráfica, y para el estudio de este año, podrán observar que el número de usuarios en promedio con Allogic son 244. También hay otros números significativos, como es el caso de las autorizaciones especiales de Spoon Control, Yo Control y Size Seed, que también tienen un número representativo. Pero en este caso nos vamos a enfocar en Allogic. Según el detalle del análisis, solo seis sistemas tienen 10 o menos usuarios con autorización especial Allogic. Para que existen una buena práctica, es un umbral, que el número de usuarios con autorización especial Allogic sea 10 o menor de 10. Sabemos que en muchas organizaciones este número no es posible, pero sin embargo es bueno fijar un umbral en lo mínimo posible. Por segundo año consecutivo, un promedio del 30% de los usuarios dentro de los sistemas evaluados tenían Allogic. Hace dos años, este número era solo 15%. O sea, se ha duplicado en promedio el porcentaje de usuarios que tienen autorización Allogic. Estoy convencido que cuando IBM creó esto o diseñó lo que eran las autorizaciones especiales o los privilegios especiales, como también se le puede llamar, no lo hizo con la intención o con la finalidad de que se le otorgaran estas autorizaciones especiales a todos los perfiles de usuarios que ustedes creen, se crean en el servidor. Y es por eso que tienen esa palabra, ese apellido especial. Significa que debe ser otorgado a aquellos usuarios que por su necesidad de trabajo demostrada, necesitan la misma para llevar a cabo sus funciones. Y esto se alinea un poco con lo que se conoce como el principio de menor privilegio. Es decir, otorgar el mínimo privilegio o el mínimo permiso de autorización al usuario para que pueda ejecutar sus acciones o sus funciones. Si bien es cierto que no hay una documentación o no hay un detalle específico sobre todo lo que puede llevar a cabo, todo lo que puede hacer un usuario cuando se le otorga una autorización especial es de esta. Lo que sí está declarado y lo que sí está publicado es los riesgos a los que están de alguna manera expuestos nuestros datos y aplicaciones cuando un usuario contiene una autorización especial. Por ejemplo, y obviamente el primer caso es al object. Cuando un usuario obtiene esa autorización o la obtiene a través de un perfil de grupo, puede llevar a cabo cualquier actividad, cualquier acción, mejor dicho, sobre un objeto. Lo puede ver, lo puede cambiar, lo puede eliminar. Inclusive puede otorgarle a otros usuarios la autorización para usar esos objetos. De hecho, con esta autorización, me preguntaba en un webinar, el webinar anterior, si era posible que con esta autorización el usuario pudiese obtener, por ejemplo, la autorización especial audit. Sí, lo puede hacer porque esto es lo que se conoce como escalación de privilegio porque yo al tener al object puedo utilizar otro perfil de usuario que tenga esa autorización y otorgármela a mí. Es decir, yo, el perfil de usuario es un objeto al igual que es una librería. Por lo tanto, yo con esta autorización yo lo puedo tocar, lo puedo utilizar y es una manera en que se escala privilegio. En cuanto a Audi, le da la capacidad, le da todas las características, todo el poder para que el usuario pueda iniciar la auditoría en el sistema operativo o detenerla, a lo mejor decir, y incluso evitar ciertas acciones particulares de auditoría, o sea, poder remover la auditoría de un objeto específico con la intención de que lo pueda acceder y no queda registrado esa acción en el sistema operativo o en la auditoría del sistema operativo. En el caso de IOSIS Configuration, esto permite que un usuario pueda agregar o eliminar información de configuración sobre el tema de las comunicaciones, trabajar con los servidores TCP y IP, configurar el servidor de conexión a internet, esto no es otra cosa que configurar la capacidad de configurar el HTTP server y crear un recurso compartido en el servidor. Se podrán imaginar lo que significa, lo apetecible que puede ser para un malware, para un ransomware, que un usuario cree un recurso compartido con capacidad de lectura y escritura y ese recurso compartido no esté en conocimiento del administrador. Es decir, el administrador no sepa que se ha creado ese recurso compartido y peor todavía que no sepa cuál es la finalidad de haberse creado ese recurso compartido. Con IOSIS Configuration, un usuario puede hacer esto sin necesidad de tener al object y tampoco de ser el propietario en este caso si hablamos de un directorio en el FS. Entonces, por esto que estas autorizaciones especiales deben ser mínimas con respecto al tema de los usuarios finales y ya voy a ampliar con más detalle este comentario. En cuanto al tema de Job Control, un usuario con esta autorización puede causar un efecto negativo en los trabajos, puede afectar el rendimiento general del sistema. ¿Por qué? Puede cambiar los trabajos, puede hacer cambios en los atributos y de alguna manera monopolizar los recursos del servidor. Esto tampoco y como lo han podido observar en la gráfica anterior, el usuario promedio, el número de usuarios con promedio con esta autorización supera los 300 según el estudio. Continuamos. Cuando el usuario se le otorga la autorización especial 6S, puede salvar un objeto, llámese un archivo, y llevarlo a otro sistema para restaurarlo. Cuando un usuario tiene esta autorización especial, no necesita la autorización o de gestión de objetos para cerrarlo. Ya con esto lo puede hacer. Puede salvar un objeto en una cinta y visualizar la cinta para ver los datos. Los comandos 6Object, 6Lig, 6DLO, cuentan con un atributo llamado liberar, con un parámetro, perdón, disculpen, llamado liberar almacenamiento. Este parámetro, entre sus valores posibles, hay uno que se llama asterisco freq, o asterisco no liberar. Cuando yo utilizo ese parámetro en un archivo, yo salvo el objeto y la acción que hace el sistema operativo a continuación es eliminar la porción de los datos del objeto. ¿Qué significa esto? Que si estamos hablando de una tabla, pues salva la tabla y elimina los datos de la tabla en el sistema operativo. Créanme que esto funciona. Ayer hice una prueba y realmente esto resulta bastante aterrador. Desconozco cuáles son las intenciones o cuáles fueron las intenciones de IBM con respecto a crear o tener esta posibilidad de salvar un objeto con el espacio de almacenamiento liberado. Pero yo pienso que desde el punto de vista de la seguridad esto realmente puede ser desastroso. También puede salvar un documento y eliminarlo. en el caso de SECAM no solo me permite crear y cambiar y eliminar perfiles usuarios. También tengo la posibilidad o tengo la capacidad mejor dicho de añadir usuarios al directorio de distribución del sistema, visualizar las autorizaciones de los documentos y las carpetas, eliminar documentos y carpetas, eliminar listas de documentos y cambiar las listas de distribución creadas por otros usuarios. Aquí se genera un rango mayor de acción cuando el usuario tiene la autorización SECAM. En cuanto a la autorización service, esto ofrece la posibilidad de cambiar cualquier información confidencial usando funciones de servicio. Estas funciones de servicio no son otra cosa que las herramientas del servicio, herramientas de bajo nivel que cuando con esta autorización usted puede utilizar inclusive para visualizar todo lo que está escrito y alterar todo lo que está escrito en los discos inclusive poder generar volcados de memoria del servidor. En cuanto al tema de la autorización SPUN control, esto es básicamente como una logge para todo el tema de los reportes. Independientemente de la configuración de seguridad que tengan sus colas de salida, un usuario con esta autorización puede hacer cualquier acción sobre estos archivos de SPUN. Si estos archivos de SPUN son confidenciales, pues se encuentran expuestos a todos los usuarios que tengan esta autorización especial. Bien, posiblemente se están haciendo preguntas sobre, bien, ¿y cómo puedo yo autorizar a mis usuarios a que puedan tocar un archivo, puedan tocar una librería, un programa sin la autorización especial al logge? ¿Cómo puedo hacer o por qué es necesario otorgarles a un usuario o una cuenta de servicio, por ejemplo, que ha sido creada para conexiones FTP o conexiones no debe ser exclusivamente para eso, otorgarle todas las autorizaciones especiales y cómo se las elimino sin que esto provoque una interrupción o una interrupción de ese tipo de conexiones? Y otros estarán diciendo, bueno, yo no quiero que me llamen a las 2 de la mañana para decirme que la extracción de los datos para lo que es el Data Warehouse desde el IBMI ha fallado porque un usuario no tiene autorización sobre una tabla o sobre varias tablas. Y también es válida la pregunta sobre, bueno, yo quiero quitar o remover de los usuarios finales la autorización a log y de mis cuentas de servicios, pero ¿cómo puedo conocer, cómo puedo determinar cuál es la autorización mínima requerida que necesitan esos usuarios para que las aplicaciones funcionen y no genere una diafusión? Bueno, y aquí me voy a conectar con lo que es, tomando en cuenta esas preguntas, con lo que es la situación actual de muchas organizaciones o el factor común, pueden haber otros, por supuesto, con respecto a lo que es la seguridad de sus datos y sus aplicaciones. En primer lugar, pues, nos encontramos que en una sola partición o un solo servidor se pueden ejecutar muchas aplicaciones o se pueden ejecutar una aplicación como un core bancario, como un core de seguro, como un retail, que tiene muchas funcionalidades y en consecuencia tiene muchos objetos y muchos programas. y esto genera, digamos, ha sido de canta en que, en primer lugar, no hay un conocimiento detallado de las aplicaciones, o sea, no se conoce dónde está el dato. Es decir, sabemos de alguna manera que hay datos en DB2, obviamente, porque ahí están los tablos y los archivos o en el IFS, pero no estamos seguros dónde, o sea, si en verdad está en el IFS, si en verdad no hay nada en el IFS, solamente son datos nativos por llamarlo de una manera en DB2. Bueno, una vez que encontramos esa, o damos respuesta a esa pregunta, la siguiente es, ¿cómo aplico seguridad sin disruptir la aplicación? ¿Cómo aplico seguridad sin interrumpir la aplicación? Bueno, o ¿cuál es el nivel de autorización mínimo que requiero o requerido para que se le pueda otorgar a un usuario final y pueda hacer su trabajo sin que esto provoque una disrupción? También tenemos casos como que muchos usuarios tienen poca o ninguna idea de cuáles son las interfaces que interactúan o que forman parte de la aplicación y cuando hablamos de interfaces puede ser que usted tenga una aplicación que en su mayoría sea accesada a través de una emulación 5.250 o sea, a través de una pantalla verde, pero puede ser que, y es lo que generalmente encontramos, que hayan conexiones de tipo DBC, FTP, otra DBC, DDM, en fin. Entonces, determinar o saber eso es importante para que luego puedan ser identificados y se pueda conocer cuáles son las autorizaciones que lo debo otorgar, a qué objeto y a qué usuario. Cuando hablamos de una autorización, perdón, cuando hablamos de una aplicación que proviene, que es entregada por un proveedor, perdón, generalmente esto viene con una autorización pública excesiva, esto es un concepto muy propio de este sistema operativo y que es un problema común, lo que conduce exposiciones, generalmente, desafortunadamente, tengo que decirlo con toda responsabilidad, pues, muchas aplicaciones no, o muchos creadores o fábricas de software no crean sus aplicaciones o con un modelo de seguridad, es decir, la seguridad no es tomada en cuenta y lo que generalmente recomiendan es darle autorización pública, hola, todos los objetos, créate un usuario, conviértelo en el propietario de todos los objetos y ese usuario se va a convertir en el perfil de grupo de los usuarios para que no tengas problemas de autorización o otorgale autorización a todos los usuarios y no me llames por un problema de autorización. En consecuencia, lo que esto genera obviamente es un problema y ese problema es que los usuarios no se atreven o los clientes no se atreven a cambiar la configuración de los permisos en las tablas o en su aplicación, dejando los datos expuestos. Ya había dicho lo había mencionado, según el estudio, 73% de estos sistemas no tienen una solución de Exit Programme instalada, no tienen una solución de Exit Programme en el lugar, lo que significa que estos usuarios así como pueden acceder a través de la pantalla verde, pueden acceder vía FTP o DBC, DDM y acceder a estos datos y pueden extraerlos en caso que les convenga. una vez tuve una conversación con un cliente que me decía no, yo no creo que eso sea un problema porque mis usuarios de interfaz o estos usuarios no tienen programa inicial o no tienen un menú. Cuando se accede a través de estas interfaces, ni el programa inicial ni el menú es invocado, es ignorado. El programa inicial o el menú es utilizado cuando usted hace una conexión vía Ethernet, o sea, bajo una emulación 5.50. El programa inicial y el menú son inútiles al momento de que usted utiliza ese perfil de usuario para hacer una conexión vía ODBC, JDBC o DDM, por mencionar alguno. Bueno, habiendo presentado toda esta problemática, afortunadamente tenemos una solución, hay una luz al final del túnel y BM incorporó desde la versión 7.3 del sistema operativo una herramienta llamada Autority Collection o colección de autorizaciones. Básicamente, o la intención detrás de todo esto es ayudar a los clientes, a los proveedores de software en el IBMI a poder identificar cuál es la autoridad mínima requerida que necesitan para los usuarios para acceder a los objetos y para poderlo utilizar y que puedan remover las autorizaciones especiales como los de estos perfiles de usuarios. Esta es una herramienta que está a nivel del sistema operativo, está incluida en la base del mismo, usted no necesita ni comprar ni instalar nada absoluto, está disponible desde la versión 7.3 como lo había comentado y que cubre todos los sistemas de archivos nativos del IBMI y estamos hablando de archivos de tablas de B2 y todos los relacionados al IFS. IBM también ha manifestado que hay una penalidad de entre el 2 y el 3% en el rendimiento mientras la colección está activa. Por favor, que esto no lo decepcione, que esto no lo desanime. ¿Por qué? Porque si usted va a utilizar Autority Collection, lo más recomendado y es un escenario que recomiendo valer la redundancia de IBM, es que usted habilite un entorno de pruebas adecuada, integración, como lo quiera llamar, allí instale la aplicación en cuestión y usted habilita Autority Collection sobre ella y pueda determinar cuáles son las autorizaciones que se necesitan. Desde la versión 7.3, la Autority Collection se basa en el perfil de usuario, es decir, el sistema operativo proporciona todos los comandos, todas las interfaces para habilitarlo a nivel del perfil de usuario. Una vez que usted tenga esa información, usted ya puede comenzar a armar una estrategia para cambiar las autorizaciones, para otorgar la autorización mínima requerida a su objeto y eliminar las autorizaciones al obje. Pudiese dar un caso muy particular, un caso de uso muy específico, es que usted quiera, por ejemplo, activar Autority Collection en su servidor de producción para conocer cuál es la autorización mínima requerida que necesita esa cuenta o ese perfil de usuario de servicio cuando se establece una conexión vía ODBC o vía JDBC o FTP. Eso es válido, es válido hacerlo para ese caso de uso. ¿Por qué es válido? Porque por diseño, cuando el sistema operativo comprueba la autorización al momento que abre el archivo, estoy hablando, entonces, ¿qué significa? Que usted no tiene que esperar que termine la transferencia de datos para que usted pueda apagar o finalizar Autority Collection. Es suficiente con que usted la active, que se establezca la conexión a través de este protocolo o esta interfase, mejor dicho, que espere unos segundos, unos minutos e inmediatamente ya sea suficiente para que Autority Collection haya recopilado toda la información que usted necesita para conocer cuál es la autorización mínima requerida que deben tener estos objetos para que ese usuario se pueda conectar y pueda extraer los datos o los pueda escribir si es el caso. Entonces, esto... ... ... ... ... ... ... ... Me atrevo a decir que si es un servidor de producción sin capacidades o si es pero IBM no, pero no deja de ser atractivo el uso de Autority Collection por esta penalidad. ¿Dónde encontrar información sobre Autority Collection? Usted puede consultar el manual o la guía de referencia de seguridad del sistema operativo que está utilizando. Como dije, esto está disponible o está presente desde la versión 7.3. El capítulo 10 de estas guías está dedicado a todo el tema de Autority Collection le dice... ... Así que es cómo utilizarlo, cómo utilizar la vista que proporciona el sistema operativo para generar la información y activar autor y capítulos y en la guía está disponible para las versiones IBM i 7.4 y 7.5. Como posiblemente ya ustedes son 7.5 de este sistema operativo. Para 7.4 y 7.5 porque autórica y directorio. Ya no solamente a nivel del perfil usuario comerciente 3 sino que lo puedo hacer en el sistema operativo. Bueno, continuamos. Ahora les voy a hablar acerca de las contraseñas por defecto. En la gráfica podrán observar que esto también es una de las principales fallas o puntos de mejora con respecto a lo que indica el estudio de seguridad. Y aquí quiero resaltar parte de la documentación perdón de la información del estudio donde dice que disculpen que el 18% de los perfiles de usuarios tienen contraseñas predeterminadas. O sea, este número en verdad que comienza a asustar un poco. El 52% de los sistemas estudiados tienen más de 30 perfiles de usuarios con contraseñas por defecto o por omisión o predeterminadas. Y la situación se hace mucho más compleja porque el 27% está aún peor. O sea, hay más de 100 usuarios con contraseñas por defecto. Es importante acotar y esto no es ciencia de... Esto no es algo... No es una ciencia. Cuando alguien quiere acceder a un sistema indiferentemente a un servidor sea el IBM o acceder a una base de datos lo primero que va a utilizar o va a intentar hacer es comprometer a un usuario que tenga una contraseña por defecto. Lo primero que va a hacer es conocer cuáles son los posibles nombres que están de esos usuarios y va a intentar con el nombre como parte de la contraseña. Y esto lo que hace es que convierte al mismo perfil de usuario en un vector poderoso de ataque para sus datos y aplicaciones en el IBM. Realmente esto es un flagelo, esto es una mala práctica que se sigue haciendo de manera sostenida. A pesar de que IBM ha introducido y sigue introduciendo nuevas capacidades o nuevas funcionalidades para evitar este tema de las contraseñas por defecto pues los números nos indican que esto no se está haciendo que todavía tenemos muchos servidores con usuarios con contraseñas por defecto. Y esto es algo que se puede corregir de manera muy fácil y se los voy a explicar a continuación. Bueno, como ustedes saben en el comando para crear un perfil de usuario en el IBM es el comando de User Profile el parámetro contraseña de usuario en su valor por defecto es asterisco User Profile que es lo que significa que la contraseña va a ser igual al nombre del usuario. aquí sin duda que IBM ha venido también como acarreando cierta responsabilidad en cuanto a la presencia o a la proliferación de perfiles usuarios con contraseñas por defecto. Si el administrador o la persona responsable no tiene cuidado al final del día tenemos una gran cantidad de perfiles usuarios con contraseñas por admisión y resulta increíble por no decir que imposible que luego que un usuario se crea en una partición de producción y si el usuario por ejemplo va a ser utilizado como una cuenta de servicio es una tarea titánica poder reunir poder acordar voluntades para que se haga ese cambio de contraseña en ese perfil de usuario para una contraseña más robusta. La experiencia nos ha dicho que prácticamente es algo casi imposible por no decir imposible poder convencer poder ayudar a que los usuarios o que los responsables de esta tarea en todas las organizaciones puedan cambiar una contraseña por defecto. No particularmente no entiendo o no comprendo cuáles sean los motivos que generalmente pesan mucho más que la seguridad de los datos y sus aplicaciones en el IBM de nuevo IBM nos entregó una solución una alternativa hace mucho tiempo a través de un valor del sistema llamado QPWF1 este valor o esta configuración global aparece o está presente desde la versión 6.1 del IBM y el valor por defecto es PWCISVAT que lo que hace es instruir al sistema operativo a que se utilice los valores individuales de composición de contraseñas presentes hasta 5.4 de nuevo un valor por defecto una configuración por defecto que no ayuda la intención de IBM con este valor de sistema es que ustedes consoliden en un solo sitio todas las reglas todas las políticas para la creación de las contraseñas de los usuarios en este sistema operativo en la versión 6.1 esto es un valor que soporta múltiples definiciones y en la versión 6.1 aparece el valor limitar para FNA que básicamente significa o le indica al sistema operativo que el valor de las contraseñas en mayúsculas no puede contener el nombre completo del perfil de usuario en posiciones consecutivas no es hasta la versión 7.2 con el valor o la definición al creen que realmente disculpen me están escuchando me escuchan bien si leo ahí perfecto ya se arregla el problema ok muchísimas gracias disculpen bueno lo que les comentaba era que en la versión 7.2 se añade una nueva definición a este valor del sistema donde ahora el sistema operativo aplica esta configuración para la creación de las contraseñas al momento en que se utilizan los comandos crear user profile o cambiar perfil de usuario change user profile es decir es la combinación de estos dos valores la que realmente impide que usted pueda crear un perfil de usuario con una contraseña por defecto o que la contraseña tenga parte del nombre del usuario aquí un ejemplo cuando está aplicada la configuración o la definición cuando yo intento crear un usuario y asignarle una contraseña y esa contraseña tiene el nombre del usuario parte pues el sistema operativo no me lo permito genera un mensaje de error o un mensaje de notificación indicando que no coincide con la regla que la contraseña no cumple con todas las reglas de contraseña y emite un código de razón número 18 cuando veamos cuando vemos el mensaje o presionamos F1 sobre ese mensaje nos dice que la contraseña contiene un nombre de perfil de usuario importante cuando usted aplica esta configuración esto entra en vigor inmediatamente es decir no puede crear más usuarios con contraseña por defecto pero los usuarios que ya tienen una contraseña por omisión o por defecto usted lo debe cambiar manualmente y que significa cambiar manualmente pues que usted tiene que hacer el análisis o sea tiene que hacer el inventario perdón el análisis y cambiar esa contraseña de forma manual o sea el valor del sistema no analiza y cambia no solamente que usted le ha dicho al sistema operativo que a partir de este momento no soporte o no permita que se cree o se cambie un perfil de usuario con una contraseña por omisión bien vamos al punto número 4 y les voy a hablar sobre el malware en el IBM según el estudio y como pueden observar en la imagen solamente un 15% de los sistemas que formaron parte del análisis tienen una protección o están un control o una solución nativa de antivirus y están escaneando los archivos al momento que se abre y un 85% obviamente no lo están haciendo y esto los afecta a todos por igual indiferentemente si usted participó en ese estudio esto es una clara evidencia de que el tema de la protección contra malware y el FANSO en el IBM todavía está incipiente no es suficiente este 15% como lo había mencionado al inicio de la conversación debemos implementar una solución nativa de antivirus y anti-ransomware en el IBM y esto no se trata de una moda esto no es un lujo estamos hablando de la protección de sus datos y sus aplicaciones los que están observando es una información que gentilmente nos suministró Health System o que mostró en un webinar que hizo el mes el mes pasado perdón disculpen sobre un ataque de encriptación real como dicen en las películas esto está basado en hechos reales del lado izquierdo está la cronología de los eventos o todos los eventos en la forma que sucedieron esto sucedió para la redundancia o aconteció mejor dicho el pasado 10 de abril un cliente en Inglaterra sin protección en el IFS perdón sin un antivirus nativo para que protegiera el IFS fue infectado con un ransomware o fue afectado por un ransomware que se ejecutó desde un servidor win el antivirus corporativo instalado en los PC no detectó el programa como algo peligroso o como un programa sospechoso inmediatamente ransomware descrito todos los archivos del IFS eran decenas de miles según la historia a los que el PC tenía acceso a través de las carpetas compartidas y de nuevo aquí usando el protocolo SMB del servicio NEC Server del IBMI el NEC Server es el protocolo o el servicio que permite compartir datos e impresoras en el IBMI esto está basado en un estándar de la industria que es SMB NEC Server se está convirtiendo en el vector de ataque por excelencia para lo que es el tema de si de ransomware margen y virus en el IBMI y es por eso que también de alguna manera tenemos que proteger el NEC Server tenemos que hacer configuraciones en el CERV y ya les voy a hablar un poco más adelante sobre eso a las pocas horas la empresa decidió desconectar el IBMI de la red desconectó físicamente el cable de internet que va hacia el suite donde del datacenter durante varios días solo dejaron el acceso a través de lo que era el sistema infectado en este caso el IBMI a través de la consola de la consola por la HMC según nos indican era el 25 de abril y la empresa no se había repuesto no se había recuperado del todo y seguía el proceso de normalizar la situación lo que están viendo al lado derecho es una imagen del correo que llegó que fue enviado al cliente o por parte del atacante o de estas organizaciones de estas bandas donde pedían el rescate o el pago en Bitcoin a cambio del programa de ese encriptador y la clave para usarlo repito esto no es una prueba de concepto esto no es una historia ficticia esto sucedió y esto viene a demostrar la importancia de tener un antivirus en el IBMI les voy a hablar un poco sobre nuestra solución llamada power antivirus para el IBMI es un único antivirus nativo a nivel de estos servidores para IBMI ¿por qué decimos que es nativo? porque está pensado está creado tomando en cuenta las características del sistema operativo no estoy hablando de un antivirus que fue pensado para Windows y que estamos implementando usando el IBMI este fue pensado exclusivamente o fue creado exclusivamente para el IBMI con esta solución ustedes pueden prevenir el traspaso de infecciones entre servidores obviamente puede contener un servidor con varias pues con la solución usted evita que cada una de estas LEPAR sean víctimas o sean infectados por virus o código malicioso este power del antivirus se basa o utiliza el motor o el engine de McAfee hay un convenio de por muchos años entre Health System y McAfee para proporcionar este motor para todo el tema de antivirus para el IBMI entre las características más importantes que podemos nombrar encontramos lo que es el análisis jurístico avanzado escaneo en tiempo real o como llama el producto un access o sea escaneo al momento en que se abre y que se cierra un archivo en el FS puede programar escaneo puede agendar esos escaneos tiene la capacidad de poder escanear todo email que entra y sale desde el IBMI a través de su servicio SMTP esto es muy importante también puede tiene la capacidad de escanear la integridad de los objetos o sea hacer una verificación sobre la estructura de los objetos para conocer si se ha producido un cambio que ponga en riesgo la seguridad y la disponibilidad de estos objetos de igual manera podemos integrar con el agente 100 del IBMI de la misma familia y poder notificar sobre toda la actividad que se está generando en el antivirus no solamente relacionado a los escaneos y a la detección de código malicioso también usted puede notificar a un SOC o a un centro de monitoreo cuando se actualiza una huella de una firma del antivirus si se dejó de actualizar para que usted también tenga una labor y una gestión con respecto al antivirus en el IBMI desde marzo de este año se liberó una nueva versión de este antivirus que contiene un módulo específico o especializado para el tema de los ataques de ransomware básicamente este módulo lo que hace es supervisar el servicio en el server que es el servicio que nos permite compartir archivos e impresora para evitar la encriptación de archivos este módulo tiene un alto un bajo perdón disculpen un bajo índice de falso positivo conoce y monitorea el comportamiento que tiene el ransomware no todos los ransomware se comportan de manera igual y esta solución tiene la inteligencia para ir detectando posibles comportamientos anómenos o sospechosos y por supuesto que tiene un bajo consumo de CPU este producto está optimizado está hecho está escrito en generalmente el lenguaje es esto lo que significa que nos permite optimizar el funcionamiento o el desempeño dentro del IBMI lo que observan a continuación básicamente la pantalla o el menú que forma parte del menú inicial del antivirus y aquí es donde yo llevo a cabo toda la configuración toda la parametría para poner a punto pues esta detección de anti-fansomware en el IBMI bien pasamos al punto número 5 que nos habla acerca de los intentos de inicio no válidos lo que quiero rescatar de este punto no es la configuración que tienen los servidores con respecto a la acción que llevan a cabo en el sistema operativo cuando se alcanza este umbral o este máximo intento no válido como podrán ver el 90% de estos servidores tienen la configuración deseada recomendada es decir que deshabilitan el perfil o deshabilitan el perfil y el dispositivo disculpen una vez se alcanza ese máximo de umbral o sea eso es lo que y esto es un sin duda pues es lo recomendado lo que yo quiero resaltar es la leyenda que ustedes están viendo en la parte inferior acerca de cuál ha sido la actividad sobre este punto cuáles han sido los eventos que se han producido o la cantidad de eventos que se han producido sobre este tópico y aquí podemos ver que el 50% de los sistemas tenía un perfil que había experimentado más de 100 intentos no válidos o denegados el 25% más de 1000 en un solo perfil de usuario y un caso extremo y único donde un servidor tenía más de 26 millones de intentos contra un solo perfil de usuario nuestra experiencia nos dice que cuando se tratan de más de 10 de 15 inclusive llegaron a un número como 26 millones estamos en presencia de algún tipo de ataque algún tipo de instrucción alguien que ha podido identificar algún perfil de usuario o está intentando acceder de forma autorizada la otra situación que se pueda presentar es que un usuario de servicio se le ha caducado la contraseña y la aplicación está intentando conectarse o sea la aplicación está se ha producido una disrupción o una interrupción en la aplicación del resto yo me inclino por el primer caso 26 millones de intentos contra un solo perfil usual y lo que quiero resaltar es que han hecho estas organizaciones en cuanto a la manera de saber cuando se alcanzó no los 26 millones cuando ya pasaban los 5 los 10 los 15 intentos no valen y nos encontramos que estas organizaciones por lo general no tienen visibilidad de esos eventos en un sitio central como lo puede ser un 100 o lo puede ser enviarlos a un siglo pues no tienen integrado el IBMI dentro de este ecosistema y lo que les quiero hablar en este caso y lo venimos mencionando es sobre el agente 100 para el IBMI esta gente cuenta con la inteligencia para enviar este tipo de eventos de auditoría hacia un servidor siglo o 100 no solamente este cualquier evento de auditoría que esté creado que sea utilizado podemos tener la posibilidad de enviarlo hacia un servidor siglo o un servidor 100 podemos monitorear las colas de mensaje si usted cuenta con una cola de mensaje que es crítica para el funcionamiento de una aplicación y esa cola de mensaje recibe un mensaje de valga redundancia y ese mensaje responde a una situación anómala con este agente nosotros podemos monitorear esta cola de mensaje y que la notifique de manera inmediata sobre eso ya lo había dicho también yo lo puedo integrar con PowerTlexi Point Manager para que también notifico sobre intentos de acceso válidos o autorizados o no autorizados sobre a través de estas interfaces que había mencionado como FTP o DBC o EDM los recursos compartidos ya vimos el tema del antivirus y también nos permite filtrar eventos es decir aplicar ciertas reglas ciertas configuraciones para ser muy selectivos al momento de saber qué eventos se van a notificar o se van a enviar mejor dicho al servidor siglo o a un siguiente realmente el producto es bastante sencillo es bastante cómodo de utilizar y realmente ofrece o cumple con todo esto que les había mencionado bueno ya para ir finalizando quiero hablarles sobre un concepto o una estrategia que se acuñó en el mundo militar llamada defensa en profundidad y básicamente esta defensa en profundidad lo utilizaban los ejércitos que estaban en conflicto bélico uno para colocar ciertas capas ciertas líneas de defensa con la intención de demorar el avance del ejército enemigo y evitar la conquista o la toma de la ciudad en un conflicto bélico o por supuesto que el objetivo final es la ocupación del territorio pues la ocupación de los recursos del territorio y este concepto fue llevado hacia lo que es la tecnología de información o a la ciberseguridad o a la seguridad de la información y básicamente se apalanca o se basa en los siguientes cinco puntos proteger los activos con varias líneas de defensa que básicamente son las capas de defensa cada capa o cada línea de defensa contribuye a la seguridad global el activo cada capa o línea de defensa tiene el objetivo de retrasar de demorar de aplicar un delay o detener o debilitar un ataque es la idea es que este atacante se canse se olvide de que este objetivo pueda ser alcanzado de que este activo pueda ser comprometido y que abandone por supuesto esa iniciativa de continuar todas las capas o líneas de defensa son autónomas es decir si alguna falla obviamente la otra toma el control respectivo o puede actuar y por supuesto que cuando hablamos en defensa de profundidad estamos hablando de reforzar la defensa mediante la adaptación de estas líneas de estas capas la limitación e informe de cada una de ellas y la pregunta que podemos hacer ¿no podemos aplicar defensa de profundidad en el IBMI? y la respuesta es sí la podemos hacer utilizando todos los componentes de seguridad que poseen o sea sistema operativo utilizando productos de terceros que también se apalancan en esa inteligencia en ese componente como es el caso por mencionar de los famosos exipos o los programas de salir en un modelo de defensa de profundidad en el IBMI tenemos por ejemplo la capa de datos donde usted ya puede con Autority Collection comenzar a reducir las autorizaciones de los usuarios con altos privilegios es decir los usuarios que tienen alo ya puede con este conocimiento crear y aplicar un modelo de seguridad para sus datos a su aplicación no estoy diciendo no estoy hablando de que usted va a asegurar todo y cada uno de los objetos que tiene en su servidor no son sus datos críticos y usted conoce cuáles son los datos críticos con la misma inteligencia que posee el sistema operativo y con soluciones como Database Monitor usted puede aplicar o implementar lo que se conoce como monitoreo de integridad de archivo y es poder conocer de forma temprana de forma expedita cuando un archivo que es crítico para el funcionamiento de sus aplicaciones más allá de los temas de los datos de maestros y todo esto ha cambiado de forma autorizada para poder reducir o minimizar el impacto de ese cambio dentro de sus aplicaciones y de su entorno de negocio desde el punto de vista de las aplicaciones nos estamos refiriendo a ser un hardware de una serie de protocolos de servicio no específicamente las aplicaciones comerciales usted si su equipo de administradores utiliza el Navigator 4e está utilizando el HTTP server que viene incluido en el sistema operativo si está compartiendo directorio está hablando de que está utilizando Next Server para IBM o Samba que también es una opción disponible otro protocolo que ha venido incrementando en su uso dentro de la comunidad de usuarios especialmente dentro de los administradores es el SSH para la transferencia segura y para la conexión segura hacia el IBM estos protocolos a pesar en el caso de SSH se consideran seguros sus configuraciones por defecto no lo son y si no se toman las medidas necesarias en el caso de esto se pueden convertir en vectores de ataque muy potentes sobre sus datos y aplicaciones y es por eso que usted debe tener en cuenta que se deben asegurar o se deben proteger desde el punto de vista del host tenemos que el sistema operativo pues esto se debe hacer un hardening es decir proteger aplicar todas las recomendaciones o todas las funcionalidades que nos ofrece el fabricante implementar autenticación multifactor más allá del tema cumplimiento los expertos de la industria coinciden que muchos de los ataques de ransomware que han sucedido se hubiesen evitado si esas organizaciones hubiesen contado con autenticación multifactor y el IBM no está exento de eso aplicar una solución antivirio antirranzo ya les mencioné por qué tener visibilidad sobre todos los eventos no solo de auditoría sino de otra fuente que se genera en el IBM y que usted pueda con esta información pueda responder de manera inmediata inmediata perdón ante cualquier ataque o cualquier otra situación anómala desde la parte de red interna todo lo relacionado que es el control de acceso a través de estas interfaces y que pueda generar auditoría tallada a través de una solución de exiprogram como en este caso es PowerTech Exipon Manager desde la parte del perímetro si usted está intercambiando datos está moviendo datos hacia adentro y fuera de la organización con sus partners con su socio de negocio con instituciones financieras con instituciones de seguro dependiendo del caso significa que usted ha habilitado ciertos puertos cierta conectividad en el perímetro para que esa transferencia de datos se haga nosotros tenemos ponemos a su disposición una solución de clase mundial no es que va a evitar que usted tenga que abrir esos puertos en el perímetro solamente que se encargue de esa tarea de ese movimiento de forma segura de que no tenga que estar abriendo muchos puertos o puertos innecesarios a nivel del perímetro porque eso es una avenida es una manera una puerta de entrada para que los atacantes comprometan sus datos y sus aplicaciones y por último y no menos importante y no tiene que ver necesariamente con el tema tecnológico podemos ofrecer capacitación sobre todos los pormenores o los detalles de la seguridad en el IBI para que usted pueda fortalecer pueda crear políticas pueda crear estándares de seguridad para esta plataforma en su organización en resumen tenemos pues que primero si implementa una solución de programa de salida si no la tiene minimiza el número de perfiles usuarios con autorización especial ya sabemos que contamos con authority collection para hacer esto por favor configure el valor del sistema para evitar la creación de contraseñas por defecto en los perfiles actuales instale un antivirus y antirransom ya lo decía no es un lujo no es moda es una necesidad integra los eventos de auditoría al sistema operativo con el 100 o con un servidor o lo envía un servidor si no lo tiene y por último implemente o adopte un modelo de defensa en profundidad para el IBI bueno esto es lo que queríamos mostrarles el día de hoy si tienen alguna consulta gracias si aquí tenemos unas consultas para poder contestarla rápido porque ya estamos sobre la hora hay una que nos dice que en power test quisiera saber dónde se pueden ver las alertas del antivirus si hay alguna consola o se envían notificaciones a ver en el antivirus el producto tiene una cola de mensajes tiene información tiene crea unos directorios parte del producto para guardar los logs guardan cuando se hace una actualización del sistema operativo usted como yo lo había mencionado puede utilizar el agente 100 para tomar esa actividad que se genera que genera el antivirus y enviarlo a un servidor CISLO o un 100 obviamente estos servidores CISLO esta tecnología cuentan con una consola donde usted va a ver en tiempo real lo que está sucediendo y esta es la arquitectura recomendada al caso perfecto y otro de las consultas que tenemos y es la que más se ha repetido es que ¿cuál es la recomendación de por cuál de estos puntos iniciar? bueno yo voy a hacer aquí un poco abogado del diablo yo les acabo de entregar cinco puntos si me preguntan por dónde iniciar es llevar a cabo una evaluación de seguridad y ustedes dirán bueno esto no me lo mencionaste durante el webinar es cierto ¿por qué la evaluación de seguridad? para conocer si realmente usted está adoleciendo está careciendo o está presentando estos cinco puntos de falla o puntos de mejoras que yo acabo de mencionar decirle que comience con el tema de los exit points posiblemente ya usted tiene una solución ahí instalada no le ha sacado provecho necesita activarlo entonces eso sería pues el comentario pero mi recomendación el punto de partida de partida perdón por favor hagan una evaluación de seguridad la evaluación de seguridad le va a dar un mapa completo más allá de estos cinco puntos usted puede tener otras carencias otras falencias perdón con respecto a la seguridad del IVM y este estudio usted le va a dar visibilidad sobre eso bueno leo muchísimas gracias muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron esperamos que la información compartida le sirva mucho a sus organizaciones y los esperamos en un próximo webinar muchas gracias que tengan feliz tarde gracias gracias a todos los que nos